Ok, sentirse solo. Estoy con muchas personas alrededor, me siento solo. O también no tengo nadie con quien socializar, no tengo amigos, no tengo ninguna persona con quien hablar. Me siento solo. Siento un vacío dentro de mí, siento soledad, no sé qué hacer, no sé con quién hablar. O también quiero hacer actividades, pero no las quiero hacer solo. ¿Qué ha pasado esto? Bueno, a todas las personas les pasa en algún momento y te felicito porque es un momento de crecimiento. Es un momento cuando tú te das cuenta del valor tan grande como persona que tú tienes y que simplemente habías ignorado por mucho tiempo. Bueno, en este video te voy a compartir mi experiencia y también una pequeña información para ayudarte a sobrellevar esta situación y aprender más sobre ti porque estoy seguro de que tú tienes un potencial de que has ignorado durante mucho tiempo o que simplemente no has sabido, no sabías que lo tenías acá de dentro. Ok, perfecto. Entonces, sentirse solo. Mira, recordemos que en la vida todo depende del concepto que tú le des a las cosas que te pasan, ¿cierto? Es una situación bastante interesante ya que depende de que en la vida dicen que no hay algo bueno o malo. Eso depende del concepto que tú tengas, las vivencias, los juicios de valor, los sesgos cognitivos y, bueno, muchísimos otros factores que a ti te identifican como la persona que tú eres o esa falsa identidad que tú piensas que tú eres o que tú tienes, ¿cierto? Simplemente algo muy sencillo. Cuando tú tienes una situación en donde tú te sientes solo, tú te sientes incompleto, quieres hacer algo pero no lo quieres hacer solo, es simplemente una señal de que es momento de trabajar en plenitud sobre nuestra persona a conciencia y es momento de trabajar y recordar quiénes de verdad somos o también quiénes de verdad queremos ser. Cuál es nuestro propósito, por qué estamos acá y qué hemos hecho con el tiempo de nuestra vida en años pasados. Este tema es muy común en cualquier ámbito de la vida, te puede pasar en un momento trabajando o quizás cuando ya vives solo o también cuando vives con familia pero tu familia no te entiende o no te sientes muy cómodo con ellos. Cuando tienes un grupo de amigos que ya sientes de que no perteneces a ese grupo. Bueno, hay muchísimas situaciones donde tú puedes llegar a sentir esto. Comúnmente lo he visto mucho en viajeros también o gente que quiere viajar pero no quiere viajar sola. Entonces allí hay un pequeño reflejo de lo que la actitud o de lo que la persona tiene adentro, ¿cierto? Entonces mira, vamos a poner un ejemplo y te voy a dar un análisis sobre la situación para pensar un poquito sobre esto. Hola, hola, ¿cómo estás? Álvaro acá con otro nuevo video. Si eres nuevo en el canal, pues acá vamos a hablar de conciencia, cómo crear tu realidad. A conciencia, cómo crear poco a poco la vida que tú quieres vivir. Y bueno, muchas otras informaciones que a mí me ha ayudado mucho y estoy seguro que a ti te va a ayudar. Si te gusta este tipo de contenido, por favor coméntame, like, suscripción, todo eso a darle duro para no perder de ningún otro video porque tengo que hacer mil y un videos más para compartir toda la información que tengo. Y bueno, apoyarnos entre todos y seguir con esta aventura y este videojuego llamado Vida. Bueno, ok, entonces. No hay una solución específica para este tipo de situaciones, pero lo que sí hay es un análisis para que poco a poco tú te conozcas más a ti. Y al final es esto, cuando a ti te sucede este tipo de situaciones es una oportunidad perfecta o es cuando la vida te está diciendo que es momento de ver para adentro, de cerrar tus ojos y simplemente ver para adentro. Analizar qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa acá. Analizar qué tipo de persona te quieres convertir y en qué tipo de persona has trabajado para ser. Bueno, en términos de soledad hay algo muy importante que es sentirse suficiente. Y este concepto es súper poderoso porque cuando tú no te sientes suficiente tú siempre vas a buscar la aprobación en un ambiente externo. Ya sea tu familia, tus amigos, cualquier tipo de índole que esté afuera de tu control. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te sientes suficiente, tú no necesitas la aprobación de nadie porque tú ya te sientes bien contigo mismo. Y eso es básicamente el concepto principal de esta situación. Sentirse bien contigo mismo. Muchas personas han querido hoy, que piensan, ah, yo quiero ir al cine pero no quiero ir solo. Quiero hacer esta cosa pero no quiero ir solo. Quiero ir de viaje pero no quiero ir solo. Ok, pero pregúntate, ¿por qué tú no quieres ir solo? ¿Qué miedo tienes al enfrentarte solo a este tipo de situaciones? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Yo te voy a decir lo que puede pasar. Lo que puede pasar es que puedes descubrir cosas de ti que tú no sabías que tenías. Pueden ser heridas, pueden ser valores, pueden ser mucha información. Sea bueno o mala dependiendo del concepto que tú tengas de bueno o malo. Lo importante es conocerte. Conocerte, ver para adentro y conocerte. Básicamente es eso. Cuando tú sientes este tipo de sensaciones, es simplemente una llamada de que tu ser está pidiendo autoconocimiento. Es momento de autoconocerte. Es momento de mirar para adentro. Entonces, ¿cómo hacerlo un poquito más sencillo? Ok, ya sabemos, ya analizamos todo. También depende mucho del estilo de vida que tú tengas. Pero vamos a analizarlo un poquito más y vamos a ejercitarlo con hábitos. Y cómo hacerlo en tu rutina matutina o en tu rutina diaria. ¿Cómo hacerlo un poquito más ameno para ti? Ok, bueno mira, lo que a mí más me ha servido es simplemente vivir el presente. Y obviamente, siempre, nunca me cansaré de repetirlo. Ser agradecido por lo que tú tienes. Pero también vamos a conectarlo directamente con el concepto de que cuando tú sientes esta sensación de soledad, hay que directamente cambiar o hay que directamente pulir, digamos, mejorar cosas adentro de ti que tú has ignorado. Ya sea conscientemente o inconscientemente. Ya sea porque no quieres sentir cosas malas, ya sea porque estás ocupado o el estrés no te deja pesar, o el trabajo o las responsabilidades o, bueno, muchas cosas que te impiden mirar para adentro y de verdad tener esa sensación de plenitud. Porque aquí hay un concepto súper importante que es el concepto de plenitud, que es totalmente contrario al concepto de escasez, soledad. Cuando tú te sientes pleno, tú te sientes feliz con lo que tú eres. Y cuando tú te sientes feliz con lo que tú eres, tú te sientes feliz solo. Solo. Allí también podemos relacionarnos con el aburrimiento. Muchas personas, y bueno, muchas personas, en realidad todos, porque a todos nos pasa. Cuando estamos aburridos, siempre buscamos interacciones o buscamos algo externo con lo cual darle nuestro tiempo a conceptos externos. Ya sea, no sé, cuando no tienes hambre y, bueno, quieres comer, vas y comes sin hambre. Cuando tienes que hacer un trabajo que no te gusta, pero el estrés no te deja pensar en otra cosa y lo tienes que hacer. Hasta no puedes dormir bien. Bueno, muchas cosas. Entonces, simplemente cuando tú tienes esta sensación de soledad, es simplemente una señal. Es simplemente un aviso. Es simplemente algo dentro de ti que te está diciendo, mira, vamos a trabajar en eso porque ya es momento. Es momento de crecer. Y eso es maravilloso porque cuando tú de verdad prestas atención a esa señal, es cuando tú de verdad estás trabajando en ti. Y cuando tú trabajas en ti, inmediatamente mejoras esta persona que tú eres, este avatar, este individuo. Y cuando tú mejoras este individuo, inmediatamente vas a hacer cosas que antes no hacías o vas a pensar cosas que antes no pensabas. Vas a cambiar tu mentalidad. Y cuando tú cambias tu mentalidad, inmediatamente, haciendo las cosas que antes no hacías, vas a cambiar tus resultados. Y cuando tú cambias tus resultados, inmediatamente vas a cambiar tu contexto de afuera, tu ambiente, tu atmósfera. O sea, todo el contexto de afuera lo vas a cambiar. Y cuando tú puedes cambiar eso, tú lo puedes cambiar a conciencia. Y cuando tú lo cambias a conciencia, tú puedes controlar qué es lo que tú quieres en tu vida y qué es lo que no quieres en tu vida. Y cuando todo eso se conecta y tú ya eres consciente de eso, es cuando tú creas tu propia realidad. Es que todo se conecta. Todo es muy fácil de ver. Pero lo que necesitamos es un chasquillo, un despertar. Entonces, simplemente eso. Cuando tú quieres hacer algo, pero simplemente algo te frena porque no tienes con quién hacerlo, hazlo solo. Hazlo solo. Y créeme que va a ser una excelente oportunidad para pasar tiempo con la persona más importante de tu vida. Y también pasar tiempo con el mejor amigo que tú puedes tener. Que eres tú mismo. No hay amigo externo, ni familiar, ni nada de nada. El mejor amigo y la mejor compañía que tú tienes que tener, eres tú mismo. Y cuando tu relación contigo mismo no está tan bien, que tú tienes que buscar otra persona. Porque no te sientes muy cómodo pasando tiempo contigo mismo en soledad. Haciendo cosas que te gusten, pero en soledad. Es porque hay algo allí. Hay algo que hay fricción. Hay algo que está fallando. Entonces, nada. Esto es una información súper potente, súper buena para hacer cambios beneficiosos en tu vida diaria. Y nada. Y mejorar con esa parte que nosotros tenemos. Puede ser tu yo superior, tu ego, no sé, con tu identidad. Hacer las pases contigo mismo. Llevarte mejor contigo mismo. Y disfrutar de tu compañía. Porque cuando tú disfrutas de tu compañía, tú ya sabes lo que vales. Tú sabes lo que vale tu tiempo. Tú te aprecias como persona. Y cuando tú te aprecias como persona, tú te das el espacio o el valor que de verdad tú tienes. Y toda la vida se vuelve mucho más fácil. Mucho más llevadera. Con mucho más plenitud. Paz mental. Y bueno, muchos otros beneficios que millones hay. Entonces, nada. Esta es la información que te quería compartir. Por favor, coméntame. Por favor. Vamos a compartir acá una comunidad. Coméntame. ¿Qué situación tienes? ¿Qué te gustaría hacer? Pero te da un poquito de miedo hacerlo solo. Por ejemplo, puedes comenzar con cosas pequeñas. Ve al cine solo. Invítate. Invítate a una cena. Esto es súper bueno. Ve a un restaurante que te guste. Y come tú solo. Come tú solo. Invítate a una cena. Que te guste. Haz una cita contigo mismo. Eso es súper potente. De verdad que a mí me ha ayudado mucho. Y sí. Me ha ayudado mucho a apreciar la persona que yo soy. Y apreciar la persona que yo quiero llegar a ser. Y que seré. Y eso es con todo. Que tú serás también. Porque recuerda que el límite está acá. Si lo crees, lo creas. Entonces nada. Coméntame acá tu situación. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué estilo de vida tienes? Y bueno. Vamos a tratar de compartir. Y vamos a tratar de ayudarnos entre todos. Y responder algunas preguntitas. Si te gusta. Bueno. Like. Suscripción. Todo eso a darle duro. A reventar ese botón. Te mando fuerte abrazo desde acá. Espero que estés de lo mejor. Y nada. Ahora por acá. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias.